Así, así, vámonos a flechar tu corazón, llega American Zoom, Zoom, Zoom Cuando la vi, se acabaron las palabras, vive te quedo en blanco, solo note la mirada, es que es tan hermosa Yo la veo como una diosa, es que su mirada me hace enloquecer, es que es tan hermosa Yo la veo como una diosa, es que su mirada me hace enloquecer Pero yo sé que lucharé por conquistar su corazón, y lograré alguna vez tener su amor Pero yo sé que lucharé por conquistar su corazón, y lograré alguna vez tener su amor Es que es tan hermosa, yo la veo como una diosa, es que su mirada me hace enloquecer Así, así, vámonos Cuando la vi, se acabaron las palabras, mi mente quedo en blanco, solo note la mirada Es que es tan hermosa, yo la veo como una diosa, es que su mirada me hace enloquecer Pero yo sé que lucharé por conquistar su corazón, y lograré alguna vez tener su amor Pero yo sé que lucharé por conquistar su corazón, y lograré alguna vez tener su amor Es que es tan hermosa, yo la veo como una diosa, es que su mirada me hace enloquecer Es que es tan hermosa, yo la veo como una diosa, es que su mirada me hace enloquecer Es que es tan hermosa, es que su mirada me hace enloquecer Y nos vamos, así, así, a moverse con más sabor Es que es tan hermosa, yo la veo como una diosa, yo la veo como una diosa, yo la veo como una diosa, es que su mirada me hace enloquecer